¿Qué tiene que ver con la probabilidad de transferencia de grandes grupos de población? Potencialmente. Esto no puede ser. La poner un hospital de campaña, están los militares. Cambio de escenario. ¡Por favor, respiradores! Esto está empezando y es muy gordo lo que viene, es muy gordo. Por tanto, requiere un conjunto de medidas adicionales. No hay personal y equipo de protección. ¡Ayuda! Con carácter inmediato. Lo siento mucho. Situyen la comunidad autónoma de Madrid y las ciudades de la territoria y la bascala. ¿A qué no adivinas dónde están? ¿A qué no adivinas? Auditoriales con un universitario español. Los controles de protección son bastante espectaculares. Imposible de entrar, imposible de salir. En el norte, en lugar de Victoria y la región de La Rioja, se mantendrá. No soy de nuevo, Fabricio. Estoy viendo a mi hijo. Voy a usted a mi fábrica y hay un montón de gente que tiene que ponerle orden. Desde la última y favorita, tú vienes, avión, y el rocana. Vamos a intentar pasar lo bien, paetando la suya. La gente es muy divertida. Hay una necesidad de hacer comunidad. Sentirse juntos. Con el acupio de la telecénica. Dígame. Quédate en tu casa. Tú que puedes. Así que... Hazlo por quien te dé la gana. Hazlo por ti, por tu familia o por quien te dé la gana. Pero quédate en tu casa. En tu casa. En tu casa. En tu... En tu... En tu casa. Invierta en salud. Invierta en calidad de vida. Adquiera ya su apartamento. Y disfrute de vacaciones todo el año. Mejor ni lo sueñes. Dígame. La segunda ola podemos utilizar algunos términos, digamos, técnicos para poder definirla. En principio deberíamos considerar... Con los datos que les estaba dando... Más o menos... Eso podríamos definir así una segunda ola. Pero lo cierto es que no sabemos exactamente cómo tendremos que definirla. Ahora mismo tenemos... Podría serlo o podría no ser una segunda ola. Yo creo que es como... Más bien una cuestión semántica. Yo creo que no deberíamos buscar un término que nos genere más ansiedad. Bienvenidas y bienvenidos a Vitoria Gasteiz. Pero jamás nos quitarán... Pero jamás nos quitarán... ¡La libertad! ¡Alma! ¡Una! Hay maneras alternativas. Pasarlo bien sin poner en riesgo a nadie. ¿Ya han visto la traducción? ¿Ha visto la traducción? ¿Ha visto la traducción? de ánimo Interportal de Arriaga Visión. de ánimo Interportal de Arriaga Visión.